Lo que me molesta a mí es que me agredan muy físicamente y que me toquen mucho la cara. Y lo que mucho más me molesta es que pierdan los juegos. Lo que más me enoja muchísimo es que las cosas me salgan más, que haga las cosas mal. Por ejemplo, en la prueba ahora sí no estudié, me olvidé, la hago bien, pero si la hago mal me caliento. Si estudié y me va mal también me caliento más todavía. La cosa que me salga mal me calienta mucho, mucha bronca. Me molesta mucho que mis papás me exijan en el colegio cuando me va bien. O sea, por ahí tengo una o dos notas desaprobadas y ya vienen y me dicen que tengo que estudiar más, que estoy todo el día en la computadora. Me tienen harta. Si yo estudio, me va bien en el colegio, no me voy a llegar ninguna. Cuando mis padres no me apoyan, no me dejan salir, yo quiero disfrutar de la vida. Y ellos nunca me apoyan, ellos me odian, me dan ganas de golpearlo y todo el mundo. Es una rabia incontrolable, me dan ganas de escaparme. Lo que más me molesta es que a la mañana me hablen o simplemente que me estén llamando todo el tiempo. O sea, me molesta. Dejadme dormirme o dejadme despertarme. Y la peor es que no saben. Me cargan que siempre me jugien y me comparen con los demás. Y me cargan, pero me cargan que siempre me comparen con mi hermano. Me cargan que me comparen con mi familia. Me molesta la hermana, temática, que cuando estés en una prueba o algo así, la profesora te empieza a preguntar, ¿estudiaste? ¿estudiaste? Y a veces no estudiaste y te jode. Una de las cosas que más... Lo que más me molesta todo es el tráfico. No me aguanto cuando hay tráfico, me pone loco, me duele la cabeza en lo que me pone en el día. Ah, no, está bien, pero tenés que ordenar la casa. Ah, sí, porque eso no lo hiciste antes, ahora lo tenés que hacer ahora. Pero estás re cansada, tenés sueño y son las tres de la mañana. Lo que más me molesta en todo el mundo es que la gente no se pueda superar a sí misma en el tema de las drogas. La discriminación, que la gente no pueda aceptar al resto tal como es. Lunas, martes, viernes, jueves, viernes, todos los días, ¿te querés que esté el sábado y domingo? No. Porque yo estoy embarazada, soy, no sé eso, y nos sobreexijan, como que fuéramos súper hombros. Es que mis papás no crean ni que mis familias... Me molesta que me toquen, me molesta que... Me molesta, tengo que callar que no puedo crear. Me molesta la gente que llama por mi mano. Me molesta, me molesta. Pero métilo que no... Me molesta, me molesta. A mí lo que no me molesta es... ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!